papá bueno bien hola hola amigos y amigas de youtube vamos a ver si esto está grabando si está grabando estamos en un nuevo vídeo para el canal me le di recompensa millonaria a él vendedor de flores más honesto y ahora qué más dice y lloramos es lo que dice y me regalarías una rosa mira lo que pasa es que hoy cuatro años atrás falleció mi mamacita y quiero llevarle una al panteón no puedo es que yo no soy el patrón va el planeta a mí me cuentan todo bien cuánto cuesta vale 20 bar o la rosa es que no traigo dinero gracias oye no me regaleras una florecita es que mira te voy a ser bien sincero mi madrecita falleció hace cuatro años este mismo día y no tengo dinero para llevarle una florecita al panteón regálame una por favor me encantaría lo que pasa nada más por favor lo que pasa es que ya están separadas la verdad es que me gustaría pero qué te parece si más un momento más un momento me espero que y ahorita regreso pero si regresa por favor una nada más una flor espérame sí ok gracias y viene y viene y viene y trae otro ramo trae otro ramo de flores más grande caray vamos a ver a ver qué me dice me va a ser bien sincero ajá la verdad es que esto ya las tenía separadas para una empresa ok pero yo te quiero dar estas tengo en serio te quiero dar estas porque o sea yo las saqué con mi dinero la verdad bien pero lo que me contaste o sea sinceramente pues yo también tuve a mi jefe bien mala en el hospital de un problema que tenía en el corazón hoy hermanito mira te quiero agradecer muchísimo como te llamas me dijiste daniel 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 hoy dani te quiero agradecer mucho ahorita dónde vas no pues iba a entregar estas a un negocio si quieres te tardas mucho un poco cuánto tiempo unos cinco minutos está muy lejos un poquito mira puede ser que te acompañe o si quieres yo te espero aquí para poder platicar más y me regalarías unos cinco minutos cinco diez minutos te quito porque esperamos si de la de chino aquí te voy a esperar a ti gracias no me no te tardes increíble de nada más lo que me trajo y nombre este chavo ya ganó amigo qué pasó ni pues mira la verdad es que conté mal y pues te llevé de más me pidieron menos y me sobraron estas tres flores pero vamos como quiera tú quédate esas no hermanito pero ya gastaste si quieres dame esas tres con eso porque la verdad es que pues yo digo yo vivo una situación como la no voy a comentar ni decir mucho pero me parece que se va a ganar mucha plata este tuya la verdad me reflejo mucho en ti muchas gracias y me gustaría que tuvieras eso te digo me regalarías unos cinco y diez minutos para platicar si claro mira que al frente al lado de la escuela hay una una placita no sé si me puedas acompañar como eso bien tienes oportunidad si vamos o qué te invito una agüita o algo oye dani pues mira qué te parece si nos sentamos en esa banquita y platicamos ahí cómo ves pues sí está bien hoy es que de verdad quiero agradecer mucho más tanto me estás cargando las flores hermano pues es que te digo que al final de cuentos yo te entiendo y voy a ver si puedo traer free fire gente al canal y pes y yo viví lo mismo que tú y pues pues me siento muy identificado porque yo también la verdad en este tiempo bastante o sea tu mamacita ya no está contigo tampoco no ella falleció por un problema en el corazón pero pero pues ya he salido adelante y quizás si quieres siéntate aquí siéntate siéntate olvida todo lo que sabías sobre los juegos de guerra el juego de acción a gran escala por thunder te traerá una tormenta voy a ver qué tienes cuéntame tengo 24 24 años y trabajas vendiendo flores nada más si casi todo el tiempo estoy haciendo envíos o que me pido preparó las flores o arreglos desde temprano y la florería es tuya no no es de un conocido nada más que yo cuando yo le pedí ayuda y me dio el trabajo simplemente y porque la pregunta aquí es la siguiente porque me ayudaste si ni siquiera me conoces a mí pues te repito que yo yo vi mi situación la que vi ya hace hace tres años reflejado con usted haz de cuenta que hace tres años mi mamá tenía un problema del corazón y yo le llevaba flores al hospital flores al hospital y pues estuvo un mes ahí luchando y siempre que podía le llevaba hasta que lamentablemente lamentablemente se fue y yo pues las flores al final de cuentas es algo que ella siempre amó de hecho mira mi mamá se llamaba rosa no me digas mira qué bonito qué bonito dio le va a su flor favorita no si las rosas oye y si no es mucha indiscreción dani cuánto te costó este arreglo por no prefieres no decirme no puede no pasa nada no te agradezco mucho en verdad que que hayas hecho ese gesto conmigo está bonito poderlo está muy bonito cuánto le habrá costado estas flores no más qué chuladas son girasoles sí ahora le estamos le gusta a cualquiera son un clásico la verdad y ahorita está está de moda la verdad es que sí la verdad están muy bonitas oye tú tú lo armaste tú lo hiciste sí o sea no soy el mejor armando la verdad pero pues ahí saco como pueda las cosas oye y te va bien ahí con tu amigo en la florería con los días buenos días malos la verdad porque que es un día bueno que es un día malo pues a veces si tenemos como pedidos ya para todo el día es para estar ocupados pero a veces si nos tocan semanas donde es muy baja la venta la verdad pero tienes un sueldo tú como tal si un sueldo pequeño y pues si gana un poquito extra con las ventas que yo hago pero sí estás bien la verdad es que sí sí la neta no si lo ve muy bien literal y vivo en una situación complicada la verdad no no te voy a negar no siempre se vende mira si quieres platicarme si no en verdad no pasa nada no 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 está bien está bien no no pasa nada no pero por ejemplo yo vengo aquí desde la mañana desde las siete yo ya estoy empezando a armar ya estoy sí sí falta inventario voy a conseguirlo este y pues gracias a al amor y ahora así que al gusto desde mi madre ella te heredó el gusto de las flores y como te comentaba incluso pues curioso que mi mamá se llamaba rosa y le gustan mucho las rosas y para ella siempre con una flor especial más o menos no es curioso eso 17 minutos 41 segundos entre 7 11 ante una banda y ella también cuidaba mucho tenía sus flores las cuidaba todas las mañanas iba a regarlas y no quiero que me cuentes victoria amigo quiero que después es algo que me dejó es una de las cosas que yo agradezco la verdad yo agradezco bastante pues a mi mamá no que pasará tranquilo yo también perdí a mi mamá creo yo agradezco falta en 10 minutos para que termine pero antes quiero decirles que no olviden comentar compartir darle like suscribirse activar la campanita seguirme en las redes sociales abajo en la descripción y mañana miércoles se va a publicar esto lo voy a mostrar ahora ahora mañana miércoles se van a publicar dos cosas en mi canal dos encuestas en mi canal seguramente a dos sean son dos no se va a publicar una encuesta que es ésta que es para ver a quien agregó a la serie de okurías hermanos si votan mucho la opción 4 lamentablemente no voy a agregar a ninguna de las tres la opción 2 son son personajes de victorios los que voy a agregar porque me surgió la idea ayer si votan la opción 3 agrego a las hermanas vega trina y tori tori y trina si votan la opción 2 voy a agregar a jay west y a trina vega y si votan la opción 1 voy a agregar a tori y trina pero pero hay una cuestión es que acá abajo ustedes bueno en la sección de comentarios de la publicación que ahora no está activa pueden agregar a uno de los personajes de dos de las tres que están acá pueden agregar a la que más les guste ustedes trinatorio jay y la que más y la que mayor nombren en los comentarios es la que se va a agregar primero siempre y cuando tengan en cuenta de que la votación queda así la que más nombrada sean los comentarios de esta publicación que se va a publicar mañana junto con el capítulo que ya lo terminé por cierto es la que más es la que se va a agregar más más rápido para el capítulo del 6 de octubre no así que atentos ojo había otra encuesta pero no sé si la publica o no no pero hay otra que voy a hacer después que seguramente la vuelva a agregar pero no les voy a decir de qué así que una vez dicho esto continuemos con esto vamos hermano que tranquilo sácalo hermano a mi hermano, mi papá y a todos que me apoyaron cuando mi mamá estaba pasando por la situación porque la verdad es que mi mamá si era tu todo hermano mi todo yo te puedo entender te puedo entender hermano créeme que yo también sufrí la pérdida de mi mamá hace cuatro años la tuya hace cuánto que se fue hace tres hace tres hace menos es bien difícil a veces a veces muchas personas se olvidan de su madre dice no, pues ya no está conmigo ya seguiré como si nada pero es un recuerdo que que te queda hermano siempre estás estás viviendo tu vida pero con ella se fue una parte de ti ¿verdad que sí? totalmente yo te puedo entender hermano y te quiero agradecer otra vez por haberme entregado estas flores por haberme regalado ese ramo completito no esperaba en verdad me quedé sorprendidísimo de lo que realizaste mira una semana vamos a tranquilizarnos un poquito aquí hay un puestecito de un señor que me lo conozco es don Rafa él me fui a unas aguas ¿quieres una? sí estoy sí espérame aquí no me tardo nadito sí por ahí vengo mira Dani aquí tienes una hueita hermano para que te tranquilices tómale un poco por favor déjame siente aquí oye pues mira te quiero agradecer mucho hermano no me canso en verdad estoy tremendamente agradecido contigo porque me echaste la mano con esas florecitas yo la verdad es que pues quiero llevarlas al panteón ahorita en un ratito más antes de que anochezca porque si no ya no me van a dejar pasar al panteón creo que yo estoy triste porque pues hoy sería el cumpleaños de mi madre entonces por eso yo lo entiendo sabes la verdad es que también mi madre me despido para mí cuéntame cuéntame de tu madre por favor convengamos que lo he dicho chorar ¿no? al pibe siempre dedicarme a los flores ha sido muy muy difícil tranquilo hermano tranquilo créeme que todo va a estar bien mi papá a veces se pone en mi contra porque ya no quiere que que me dedique a como ya no quiere que te dediques a las flores ¿por qué? mi papá también pues extraña a mi mamá ¿no? tu papá extraña a tu mamá claro obviamente y le duele que que yo aún siga metido en eso porque o sea yo lo entiendo ¿no? yo entiendo que a él le duele el hecho de que yo siga dándole el recuerdo a mi papá de haber sido en el tema de las flores ¿y qué? pero es algo que pues al final también me gusta y me trae a mí muy bonitos recuerdos de mi madre la verdad porque conecté mi Play 2 a mi PC a mi monitor de PC y voy a ver cómo puedo hacer para grabarlo gente no les prometo nada pero voy a ver cómo puedo hacer para poder grabar desde mi monitor de PC o sea desde el monitor ¿no? los gameplays porque quiero empezar a grabarlos así desde el monitor de la comp así que voy a ver cómo puedo hacer entender hermano créeme que mi papá está igual digo mi papá no está molesto como el tuyo qué lástima en verdad que tu papá no sé digo trae malos recuerdos ver unas simples flores quiero pensar que es por el nombre comentabas ¿no? pero no hay que a lo mejor ocupa algo de terapia para que pueda superar la muerte de tu madre debido a que no sé no es normal que relacionen las flores con tu madre por un simple nombre ¿no? ¿tú qué tipo de relación tenías con tu mamá? cuéntame ella siempre fue muy especial para mí cuando yo estaba con ella yo estaba cruzando la universidad ok y yo había tenido bastantes problemas tuve digamos que estaba cayendo un poco en lo que es el alcohol y otras cosas pero mi mamá siempre me me intentó guiar ¿te intentó guiar? y cuando estábamos en el hospital pues al final de cuentas recapacité y yo quería cambiar mi vida por ella tranquilo porque se arreglara tranquilo ¿qué te parece si por tu madre vamos los dos juntos a ¿me quieres acompañar al panteón? ¿sí? claro que sí claro que sí vamos ¿tu mamá en qué panteón está? está en unos por Guadalupe por Guadalupe ¿eso cuánto queda de aquí? ¿como una media hora? sí 30 minutos ok si quieres también podemos ir a visitar a tu mamacita después pero ahorita vamos a al tuyo mira no me he presentado yo me llamo Pepe hermano primero vamos al tuyo ¿sí? después vamos al mío y yo estoy tremendamente agradecido contigo gracias por quererme acompañar gracias por esas flores gracias por ¿será verdad lo de la madre de Pepe? por ser una persona amable por ser una persona honesta decidiste ayudarme yo no traigo una sola moneda en la en la cartera pero ¿vamos o qué? sí sí vente vamos mira mi querido Dani antes de irnos este antes de llegar al panteón si quieres este dame las florecitas de una vez para yo guardarlas ya ahorita y las llevamos te agradezco mucho de verdad no me voy a cansar de agradecerte lo que sí te quiero revelar mi querido Dani es que yo sé de escuela ciudadana pero no sé esto va a ser duro para el pibe híjole no quiero que te vayas a molestar pero yo estaba haciendo un experimento social hermano estaba haciendo un experimento social contigo antes de antes de llegar contigo puse a prueba a otra persona a ver si me podían regalar unas flores para por eso las llevaba a mi mamá a mi mamá este tranquilo tranquilo no te enojes mira ahí te va espera espera no te enojes no te enojes no te va a enojes amigo espera que te tienen que decir la verdad experimentos sociales me dedico a ¿estás bien? yo te puse a prueba a ti más o menos más o menos por cómo dejó el tacho de basura más o menos eh miren les quiero mostrar algo yo tengo aquí el el joystick lo tengo así porque está esta la capita aquí tengo el joystick aquí el que voy a usar para jugar a los juegos pero en la play 2 como que no me va muy bien después voy a ver qué es lo que tiene y cómo lo puedo configurar para ponerlo en la play 2 así que si me ven jugando en play 2 con este control es que lo pude configurar estas son las dos partes del control es un mando inalámbrico lo voy a conectar a la PC también para jugar Resident Evil 4 Separate Ways así que pronto Separate Ways con este mando y nada más que eso este mando el unboxing de este mando lo pueden ver en el canal dicho esto continuemos Dani estas flores yo te las voy a pagar es que te voy a pagar esas flores y el tiempo la verdad bro yo lo hice con mucho con mucha fe ¿no? yo lo sé yo lo hice con mucha fe bro y pero para Dani deja que te termine de explicar lo que va a pasar para ansiedad al final terminó siendo más ansioso que él y pues estoy mira si quieres recoge tus flores hermano por favor no te enojes yo te ayudo si quieres no 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 está bien está bien yo yo te ayudo no está bien está bien mira llévatelas si quieres te las pago te las pago el triple ¿cuánto te costaron? no quédatelas quédate ¿de verdad? sí te digo que yo en verdad estaba pues yo sí creí en ti la verdad pero déjalo terminar de hablar capo si no lo dejas terminar de hablar no te puede contar mira te voy a decir la verdad mi querido Dani yo puse a prueba tu honestidad te puse a prueba tu capacidad de bondad ¿y qué crees? daste la prueba hermano y por eso te quiero mostrar lo siguiente ¿ves este cuadrecito negro que traigo? ¿sí lo ves? sí fíjate es una cámara ¿sí ves a esos chicos que vienen ahí caminando? gracias ¿sí los ves? sí ellos son parte de mi equipo y que es un equipo de fútbol un equipo de técnico ¿y qué? vengas vengas estás está siendo grabado para que la gente vea que aún existe la gente bondadosa como tú hermano te agradezco ¿y por qué me estás grabando sin mi consentimiento capo? me contó absolutamente todos esos todas esas pues temas que que tocamos de la falta de tu madre y ya fuera de fuera de el experimento social yo también también perdí a mi madre y sé lo que es la falta de amor de cariño por parte de una madre entiendo lo que se siente no tener el el abrazo el cariño un simple un simple taquito hermano que te prepare tu mamá cuando llegas de trabajar dime si no si pues si ya no está y y créeme que la única mentira que yo te eché la única mentira que yo te eché es que no traía dinero hermano para ver tu bondad pero si traigo y traigo mucho dinero y ese dinero gracias a esto que tú me entregaste escúcheme bien gracias a este ramo yo me lo voy a quedar escúcheme bien pero te lo voy a pagar al triple es más no te lo voy a pagar 50 veces más de lo que cuesta este ramo vos estás enfermo estás loquito pipe qué onda con vos pues no te creo ¿no me crees? tómalo por favor eso es para ti te puse que carajo se aprueba y tú pasaste la prueba ¿en serio? ¿en serio hermano? tómalo tómalo por favor no sabes agarrarlo ¿o no? préstame tu mano ¿pero por qué? porque te quiere la plata amigo porque se aburrió de toda la plata que tiene ¿por qué? porque fuiste bondadoso por este ramo de flores que tú me regalaste tú te llevas esto sí es sencillo hermano fui a otra florería a ver si pasaban la prueba y me batearon imagínate nada más la oportunidad de su vida tómalo por favor es tuyo es tuyo ¿estás bien? tranquilo hermano te dije que te iba a ayudar seguir regalando plata ese dinero lo puedes utilizar para lo que necesites no seguir regalando plata para lo que necesites y si te falta más aquí tienes gracias por ayudarme gracias por estas flores hermano y estas flores yo te las quiero regalar a ti para que se las llevemos juntos a tu señora madre que sí está en un panteón está bien ¿te parece? sí ¿te llevo de una vez? sí bueno amigos este fue el video de hoy martes espero que les haya gustado próximamente este seguramente este video va a ser subido también pero nada ya saben no olviden comentar compartir darle like suscribirse activar la campanita seguirme en las redes sociales abajo en la descripción y nos vemos en un próximo video adiós adiós ¡Gracias!